Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Expo Horror. Muy buenas noches, desvelados. Buenas noches. Marco, soy desvelado desde 2007. Ah, pues, muchas gracias, Marco. Qué bueno que estás conectado. Y Susi, buenas noches desde Arizona. Bueno, estoy esperando, estoy haciendo tiempo a ver si nuestro desvelado contesta, pero no, no dice absolutamente nada. Desafortunadamente, pues, a ver si hay más información, pues, mañana platicamos al respecto de esto. Antes de irnos, fíjate que quiero presentarles a los desvelados algo muy interesante. Ya sabes que la NASA acaba de mandar la nave hacia la Luna, Artemis, ¿no? Y dentro de la nave, pues, no, no está, no hay tripulantes. Digo, no hay seres humanos dentro de la nave. Pero pusieron maniquís, ¿no? Pusieron unos, unos maniquís, unos maniquís con el traje de astronauta. Como si fueran astronautas, pero son maniquís, ¿no? Son, son molos. Y uno de estos maniquís le pusieron, creo, Capitán Campos o algo así, le pusieron un apellido, déjame ver cuál es el nombre. Sí, Campos, el apellido, le pusieron ahí Capitán Campos. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué le pusieron ese apellido, no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Arturo Campos. Entonces, no muchos, si no es que me imagino que casi nadie sabe que el ingeniero Arturo Campos, él trabajó para los proyectos de la NASA de Apolo, también hacia la Luna. Y gracias a él, sobrevivieron los tres astronautas del famoso Apolo 13, que quedaron varados en la órbita lunar y no podían regresar porque no tenían energía. Entonces, gracias a él, estos astronautas pudieron salvar su vida. Pero pues nadie dice nada al respecto de que era un ingeniero hispano, de origen hispano, de padres mexicanos. Pero la NASA acaba de sacar un video hablando precisamente de la vida y la historia del ingeniero Arturo Campos, héroe que salvó a los astronautas de Apolo 13. Artemis 1. El primer vuelo de prueba para el megacohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orion. A bordo viaja el comandante Múnich en Campos, un maniquí vestido con el traje espacial de primera generación, llamado Sistema de Supervivencia de la tripulación de Orion. Múnich en Campos lleva consigo sensores que proveerán datos que nos ayudarán a proteger a los astronautas de las misiones Artemis 2 en adelante. Pero ¿por qué lleva el nombre Múnich en Campos este maniquí? El maniquí está nombrado en honor al ingeniero eléctrico mexicano-estadounidense Arturo Campos, una figura clave en el regreso de los astronautas de la misión Apolo 13 a la Tierra. Era el 13 de abril de 1970 cuando Campos recibió una llamada en medio de la noche. Ok, we've had a problem here. It was night. We got a phone call. Our dad got a phone call. We heard our parents talking, so we went downstairs. Y preguntamos a mi mamá que estaba pasando. Y dije que la NASA habló y estaban teniendo problemas con la cojete. That's the day that my dad saved the astronauts. Cuando Campos llegó al Centro Espacial Houston, le informaron que un tanque de oxígeno en el módulo de servicio del Apolo 13 se había perforado. Se había perdido el suministro normal de electricidad, luz y agua en el módulo de comando. Dejando a los astronautas de la NASA Jim Lovell, Jack Swiger y Fred Hayes atrapados en una nave espacial averiada a unos 320.000 kilómetros de la Tierra. El desafío principal era encontrar una manera de desviar suficiente energía eléctrica desde el módulo lunar al sistema de equipamiento de los módulos de comando y de servicio, para que los astronautas pudieran regresar a la Tierra a salvo. Afortunadamente, Campos ya había escrito este procedimiento, después de haberlo soñado un año antes. Campos, quien nació en Laredo, Texas, en 1943, tuvo un interés en hacer reparaciones desde temprana edad. Él era un mecánico de la naturaleza. Sí. Él trabajó en automóviles. Su padre le enseñó en el colegio automóviles, y así aprendió la mecánica de su padre. Él recibió un grant para ir a la Universidad de Texas en Austin. Eventualmente, Campos se graduó de la Universidad de Texas en Ingeniería Eléctrica, y empezó a trabajar en la NASA a principios de los 60, convirtiéndose en uno de los responsables de los sistemas eléctricos del programa Apolo. Cuando surgió el problema durante la misión Apolo 13, Campos inmediatamente comenzó a reconstruir su plan para proporcionar suficiente energía al módulo de comando. Él vino con la solución para dar a las baterías suficiente poder para volver a los astronautas aquí. Y así lo usaron y, gracias a Dios, lo llevó a la casa. Campos y otros miembros del equipo del Apolo 13 recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad en 1970. Esto significa mucho. El presidente de los Estados Unidos lo firmó. No muchos civiles lo lograron. Y mi padre lo logró. Y no podíamos ser más orgullosos de mi padre. Campos falleció en el 2001, a los 66 años. Y su nombre ha dejado una marca indeleble en la NASA. Estoy muy orgulloso de mi padre. Absolutamente. El Apolo 13 es su legado. Estamos muy orgullosos. Pues ahí está la historia del ingeniero Arturo Campos, ¿no? Que, pues, no lo sacan en las noticias, en la película no salió. Hay una película que se llama Apolo 13, pero ya ves, ¿no? Como es Hollywood. Pero afortunadamente podemos recordarlo ahorita. Y el maniquí que va dentro de Artemis, pues, trae su nombre, ¿no? Su apellido, en este caso. Pues, qué bien. Entonces, sí, sentirnos orgullosos. Esta niña joven también, no recuerdo ahorita cómo se llama, que también es. Sí, que es de Guadalajara. Sí, qué bien. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, pero en este caso, la historia de Arturo Campos, él había soñado para resolver un problema como el que apareció en la pensión Apolo 13. O sea, que un año antes, él había soñado cómo solucionar un problema así. Y ya lo tenía en mente, ya lo había escrito. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos energía suficiente para regresar la cápsula. Él dijo, ah, pues, yo ya tengo la solución. O sea, ya él había pensado en algo por un sueño que él había tenido, ¿no? Entonces, vemos. ¡Wow! Cómo las cosas se dan y cómo los sueños son importantes. O sea, no podemos tirarlos o echarlos en saco roto, porque nunca sabemos si ese sueño, esa idea, podrá servir mañana, pasado o dentro de un año, en este caso, ¿no? Entonces, ahora vamos a dejar tarea. Y el que no la haga, ya sabe que tengo la chancla. Vamos a comprar una libreta y va a ser especialmente para mensaje que se nos vengan a la cabeza o sueños. Tener ese hábito de tener algo cerca para cuando uno se despierta, bueno, uno que se despierta a veces en la madrugada o en la mañana, anotar. No importa, a veces son figuras, cualquier símbolo, ponerle día, hora, fecha, es importante y a lo mejor ese mensaje puede llegar a ayudarnos ese mismo día, a los días o al tiempo, ¿no? Y ya, si decimos, de aquí a un año y veo la libreta, digo, guau, esto era. Pues vamos a hacerlo, a tener todo su libretita, así que tienen todas sus medicinas, vasos y todo lo que tenga ahí en su, en su nice tan. Esos están de tu lado, del otro mío están todas las cremas. Ah, bueno, pues tire todo eso. Y ponga la libreta ahí. Bueno, los videos que subimos el día de hoy, desvelados, es Niña Fantasma, se comunica conmigo, échenle un vistazo, un relato bien interesante, también subimos el día de hoy, misterioso avión captado en Área 51, una nota que dimos la semana pasada, parece ser, en un en vivo, y también una charla muy interesante que tuvimos con Diana, que nos comentó que un demonio entró a su casa, ¿no? Entonces, está muy interesante su relato, su experiencia que compartió con nosotros, así que aviéntenselo, compártanlo, y sobre todo, ¿qué es lo que tienen que hacer con el video, Gladys? Darle like, y suscribirse al canal, si es posible, compártalo, súbalo a sus redes sociales, también se lo vamos a agradecer, uno, suma dos, tres, y así nos vamos, granito a granito. Ya casi llegamos al millón, desvelados, necesitamos novecientos noventa y cuatro mil. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa con Víctor Camacho.